You always on my mind, I wish I could be able to turn back the time Walking down the street, the city of San Juan I never met a girl so sweet and cute like mine Hand in hand andando por el barrio tu y yo Hablándonos palabras llenas de amor Y besos de locura llenos de pasión Verano que no olvido con mucho calor, con mucho calor Y por mi cuerpo yo sentí temblor Tu fuiste es para mi como la luz del sol Sentado en un café y saboreando amor Para los dos amor divino una gran acción Y a un olvido, los dos nos fuimos Nos separemos y lo quiso si el destino Un adiós y se me fue Y solo quedaron recuerdos de ti mi linda mujer Recuerdos de amor, no olvido Donde tú y yo nos vimos Recuerdos de amor, que lindo Fue un verano divino Recuerdos de amor, no olvido Donde tú y yo nos vimos Recuerdos de amor, que lindo Fue un verano divino Recuerdos yo te llevo tan grabada en mis sentimientos Tu sabes corazón, tu sabes ca Que a cada momento yo te pienso Te siento, escucho yo tus pasos Me muero si no te vuelvo a ver Mira, escucha, querida Tú eres todo, todo en mi vida Recuerdos de amor, no olvido Donde tú y yo nos vimos Recuerdos de amor, que lindo Fue un verano divino Recuerdos de amor, no olvido Recuerdos de amor, no olvido Donde tú y yo nos vimos Recuerdos de amor, que lindo Fue un verano divino Fue un verano divino Sí, lo latino Latino del mundo Solo me queda mi amor Recuerdo en mi corazón De esos besos de pasión Que fueron y ya no son Solo me queda mi amor Recuerdo en mi corazón De esos besos de pasión Que fueron y ya no son Solo me queda mi amor Recuerdo en mi corazón De esos besos de pasión Que fueron y ya no son Solo me queda mi amor Recuerdo en mi corazón De esos besos de pasión Que fueron y ya no son Puerto Rico Que fueron y ya no son Los besos de pasión No son Solo me queda mi amor De esos besos de pasión Y ya no son ¿Quién? La más allá